¡Hola! ¿Qué tal? Somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Hoy tenemos noticias muy muy importantes para todos los juegos de Yu-Gi-Oh! Y Konami ha anunciado su participación en el Tokyo Game Show, el TGS de este año En donde Konami siempre revela información importante sobre sus juegos Y este año no será la excepción, están programados prácticamente todos los juegos Aquí tenemos una lista de los horarios en donde van a hacer sus presentaciones de cada uno de ellos Son paneles un poco pequeños, casi todos van a durar alrededor de media hora Y ahí te dicen los juegos que van a estar presentando Lo que nos interesa ahorita a nosotros es principalmente Duel Links Que va a ser el día 16 por la mañana para muchos países de Latinoamérica Por la madrugada, pues en México es a las 12 de la noche 12.15 a 12.45 Pero bueno, ahorita vamos a regresar a este punto También tienen otros anuncios, también está lo de Cross Duel el siguiente día, el día 17 Y también tiene un poco de otros juegos, Bomberman y Sport y Fútbol más bien Bueno, entre otros, ahí los pueden ver, les dejaré el enlace de todas estas cosas en la descripción Pero bueno, desgraciadamente nos dice exactamente el horario para Master Duel Entre otros juegos para los que les interese Pero sabemos que sí van a estar, ya que en la página oficial de Yu-Gi-Oh! Está todo mencionado Por cierto, una disculpa que en el otro no traduje Pero no me dejó traducirlo por alguna razón Pero bueno, ese sí me dejó traducirlo Y aquí confirmamos, los dos principales son Cross Duel y Duel Links Así como los vimos allá Pero también va a haber un poco de Yu-Gi-Oh! Normal También va a haber Master Duel Y también va a haber otro juego de Rush Duel Para los que estén interesados en eso Estén al pendiente de todas las transmisiones de Konami Y bueno, nada más para que no se confunda la gente Lo voy a mencionar El arte alternativo de The Cold Talker O.C.G. es para los que estén en dicha presentación O sea, los que vayan en dicha presentación A los participantes, básicamente Es una carta física Y bueno, nos pasamos un poco acerca de lo de Cross Duel Ya ha salido el anuncio oficial De que el día 6 de septiembre Será lanzado mundialmente También les dejaré este pequeño video que pusieron Pero sí, ya en teoría Ya va a salir para tanto Android como iOS Únicamente celulares, eh Todavía no hay ninguna información De que vaya a ser disponible en Steam O algún otro lado Básicamente así como fue en Duel Links Que primero salió en los celulares Y ya después vieron si la gente lo quería también para Steam Recuerden, ya desde ahora pueden hacer el pre-registro en sus celulares Para cuando apenas esté disponible Ya su mismo celular los empieza a descargar Y ahora sí, por último tenemos lo de Duel Links Como ya habíamos dicho Esto va a ser el día 16 por la madrugada en Latinoamérica Media noche en Latinoamérica Por ahí de las 7 de la mañana en España Y bueno, lo más más interesante es que Aquí dice Yuyu Duel Links Nuevo mundo abierto En Duel Links etapa especial Esto de nuevo mundo abierto Para los que ya tienen experiencia Siempre en Japón le ponen así Mundo abierto Pero no significa que es un open world Siempre a la salida de un nuevo mundo Le dicen un nuevo mundo disponible Se abre un nuevo mundo Además que las traducciones Siempre se pone como un nuevo mundo abierto Pero bueno, regalando al tema Significa que van a hablar de el siguiente mundo El mundo de Brains Digo, aún no está confirmado que sea el mundo de Brains Pero lo más probable es que sí sea el mundo de Brains Debido a todas las filtraciones que han salido durante el año Y bueno, ¿qué esperaríamos de esta presentación? Primero que nada, el tráiler Siempre el tráiler sale una semana antes de la salida del nuevo mundo Entonces esta presentación es justamente 12 días antes Así que sí cuadra un poco con la salida del tráiler, muy bien Además que en otros años también ha sido en el Tokyo Game Show precisamente la salida del tráiler En otros años han hecho su propia presentación Una presentación particular para Duel Links Pero bueno, este año sí quisieron hacer todo en el Tokyo Game Show Y nada más, como un último detalle Tenemos que de invitados especiales están Yuki Kaji, entre otros No sabemos quiénes van a ser Pero bueno, Yuki Kaji es un personaje precisamente de Brains Así que con esto confirmamos aún más Brains Y no nada más eso, sino que también este personaje Es el personaje de Soul Borner, de temporada número 2 Que desde un principio vimos que en los ID de los de lista estaba como número 2 Ya sabíamos que tenía que llegar pronto Pero parece que sí va a ser de los primeritos Sigo pensando que nada más vamos a tener 3 personajes iniciales Pero tal vez este sea nuestro primer evento Así como mencioné en mi video Ya que como hay muy pocos personajes Siento que los van a desplazar lo más posible Entonces, así como lo hayan pasado Nuestro primer evento fue el de los de Deaths Rey Yacaba Y también lo invitaron a muchas cosas A su acto de doblaje pues Así creo que va a pasar con este Esa va a ser nuestro primer evento Soul Borner Pero bueno, esto nada más es mi teoría Díganme ustedes qué opinión en los comentarios Vale, y eso será toda la información que tenemos por el momento Este día vamos a estar en directo Así que los estaría esperando el día 16 de septiembre A la medianoche Bueno, 15 de septiembre a la medianoche Para los mexicanos vamos a estar dando el grito Literalmente, aunque nuestro grito será Into the Brains Así que los espero Ya estaré programando ese directo Links en la descripción Y ya se me estaba olvidando También otro pequeño detalle acerca de Duel Links Es que ya está el aviso de la siguiente actualización de versión La versión 7.0 Que en teoría ya es el mundo de Brains Parece que va a llegar unos días antes Para hacer una pequeña limpieza de datos Y bueno, esta llegaría a partir del día Entre el 19 y 21 Dependiendo de si se adelantan Si se atrasan 19 es justamente la fecha en la que termina la Copa KC Y es una semana antes de la salida del Nuevo Mundo Bueno, 8 días más bien Así que esperamos que aquí venga Muchísimas cosas del Nuevo Mundo Como por ejemplo Nuevos NPCs Recompensas de Portal Es decir, las primeras cartas que tendríamos del juego De los personajes de Brains Pues, entre otras cositas Obviamente no vamos a poder saber Ni la caja Ni estructuras Ni nada de eso Pero sí Nos vamos a dar una idea De cómo va a ser este nuevo mundo Así que prepárense Porque esta semana Va a estar muy, muy llena de cosas Muy llena de actualizaciones Y noticias Así que no olviden Activar el botón de la campana Justamente al lado del botón de suscripción Para no perderse de ninguna de estas noticias Bueno, aparte sería todo Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa de noticias Y filtraciones acerca de todos los juegos de Yu-Gi-Oh! Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye Bye